Pasarán los días Pasarán los años Nuevas ilusiones Otras despedidas Pero a ti Olvidarte nunca Si juré colectivo Olvidarte nunca Otras primaveras Abran en mi vida Si tú me soñaras Allí yo estaría Pero a ti Olvidarte nunca Si juré contigo Olvidarte nunca Y si alguna vez Al pasar el tiempo En algún recodo de tu sola vida Tú te propusieras regresar conmigo Pero por seguro Que si me lo pides Volveré atrás Hacia lo perdido Pasarán los días Pasarán los años Nuevas ilusiones Nuevas ilusiones Otras despedidas Pero a ti Olvidarte nunca Olvidarte nunca Si juré contigo Olvidarte nunca Que a ti Olvidarte nunca Olvidarte nunca Olvidarte nunca Olvidarte nunca Olvidarte nunca Porque hace un año Que no hablamos Para romper Aquel adiós Que nos juramos Voy a pedirte De rodillas Que regreses Junto a mí Porque soy de ti Y te quiero Como antes Mucho más Te llamé Porque te quiero Todavía Porque este amor Me atormenta Noche y día Voy a pedirte De rodillas Que regreses Junto a mí Porque soy de ti Porque soy de ti Y te quiero Como antes Como antes Mucho más Mucho más Mucho más Mi amor Y no me voy a pedirte Y no me voy a pedirte Y no me voy a pedirte Te felicito el haberme comprendido, en el momento en que más necesité, tu amor, tu amor, vete ya. Vete ya, pero ahora te vas, como buenos amigos podemos quedar sin un gesto final. Solo dulzura en mí no encontrarás. Ahora te vas. Como buenos amigos podemos quedar sin un gesto ni un reproche final. Solo dulzura en mí no encontrarás. Si tú lloras, lloraré, si tú ríes, reiré. Vete ya, te agradezco el haberme conocido. Te felicito el haberme comprendido. En el momento en que más necesité, tu amor, tu amor, vete ya. Vete ya, 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 vete ya. Aquí. Cierra los ojos y juntitos recordemos aquellos días del feliz año pasado. Cuando tocábamos el cielo con las manos, yo enamorado, tu enamorada. Cuando tu cuerpo con mi amor se alimentaba, cuando el invierno era nuestra primavera. Cuando reías y también cuando llorabas, como te amabas, como me amabas. ¿Qué tal, mi amor? Dime quién besa hoy tus tiernos labios. Dime quién es que con cariño mata tu tristeza. Quería saber algo de ti y sin querer estás aquí. Cierra los ojos y juntitos recordemos aquellos días del feliz año pasado. Cuando tocábamos el cielo con las manos, yo enamorado, tu enamorada. Cuando tu cuerpo con mi amor se alimentaba, cuando el invierno era nuestra primavera. Cuando reías y también cuando llorabas, como te amaba, como me amabas. Cierra los ojos y juntitos recordemos aquellos días del feliz año pasado. Música Jurando con la mano en la Biblia, yo te pido mi vida que tú creas en mí. Mis días sin ti estaré desiertos, todos mis pensamientos solo me hacen decir Sin todo lo que hago es amarte, porque tú te alejas de mí Sin todo lo que hago es pedirte que vuelvas a ir Jurando con la mano en la Biblia, yo te pido mi vida, no te alejes de mí Sin todo lo que hago es amarte, porque tú te alejas de mí Jurando con la mano en la Biblia, yo te pido mi vida, que tú creas en mí Mis días sin ti estaré desiertos, todos mis pensamientos solo me hacen decir Si todo lo que hago es amarte, porque tú te alejas de mí Si todo lo que hago es pedirte que vuelvas a ir Jurando con la mano en la Biblia, yo te pido mi vida, no te alejes de mí No hay oro y riqueza en el mundo que me pueda comprar Todo este amor tan profundo que yo le quiero dar Y pasan y pasan los días más yo no le puedo hablar Es este amor imposible porque tiene a quien amar Y siento como cadenas que atan a mi corazón Pero igual quiero gritar que yo la quiero Que yo la quiero Que yo la quiero Y pasan y pasan los días más yo no le puedo hablar Es este amor imposible porque tiene a quien amar Y siento como cadenas que atan a mi corazón Pero igual quiero gritar Que yo la quiero Que yo la quiero Que yo la quiero Que yo la quiero Apaga de una vez la hoguera que has prendido aquí en mi pecho Amor a la deprisa de una vez la herida que me has hecho Antes que sea demasiado tarde Y solo encuentres este amor todo deshecho Yo sé que está llorando arrepentida en otros brazos Tal vez te estoy sufriendo en otros brazos Si no das prisa en convencerte que me quieres Encontrarás mi corazón hecho pedazos Encontrarás mi corazón hecho pedazos Tendrán 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 Tendrás amores junto a ti que te ilusionen Tendrán Más un amor como ayer y él te proponen Lamentarás Lamentarás cuando todos te abandonen Más será tarde Más será tarde y no habrá quien te perdone Yo sé Yo sé Yo sé que estás llorando arrepentida en otros brazos Tal vez Tal vez Tal vez Tal vez Estés sufriendo el recuerdo de mis besos Tendrás amores junto a ti que te ilusionen Más un amor como ayer y él te propone Lamentarás Lamentarás cuando todos te abandonen Más será tarde y no habrá quien te perdone Más un amor como ayer y él te perdone Más un amor como ayer Si lloras por mí Si lloras por mí Será porque me quieres Si sufres así Será porque me extrañas Recuerdas tal vez Las cosas que han pasado Que lejos ya está Que lejos ha llegado Y hoy llora por mí, porque has quedado sola, la vida es así, y te has quedado sola, porque me diste alas, porque aprendí a volar, y el amor de las manos dejamos escapar. Y hoy llora por mí, porque has quedado sola, la vida es así, y te has quedado sola, sola. Y hoy llora por mí, yo no tengo la culpa, fui parte de ti, y no te olvide nunca. ¿Recuerdas quizás, aquel beso apurado, que te dejé al partir, y en ti quedó guardado? Y hoy llora por mí, porque has quedado sola, la vida es así, y te has quedado sola, porque me diste alas, porque aprendí a volar, y el amor de las manos dejamos escapar. Y hoy llora por mí, porque has quedado sola, la vida es así, y te has quedado sola. Y hoy llora por mí, porque has quedado sola, la, 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 la. Te acuerdas, te acuerdas, te acuerdas, de aquella mañana, cuando junto al río, Yo te acariciaba El sol ya salía La hierba mojada Y tú me jurabas Que no me engañabas Tomando tus manos Mirando tus ojos Quisiera que el mundo Aquí terminara Yo te quise emoción Y no te he olvidado Te pido que vuelvas De nuevo a mi lado Te acuerdas Te acuerdas Y aquella mañana Cuando junto al río Yo te acariciaba El sol ya salía La hierba mojada Y tú me jurabas Que no me engañabas Te fuiste de pronto Sin saber por qué Yo te quise mucho Y no te he olvidado Te pido que vuelvas Nueva milagro Tomando tus manos Tomando tus manos Mirando tus ojos Quisiera que el mundo Aquí terminara Yo te quise emoción Y no te he olvidado Y no te he olvidado Te pido que vuelvas De nuevo a mi lado Esto me pasó Y quizás Nunca lo sepas Ayer cuando te vi Te quise saludar Pero no me miraste Entonces comprendí Que a nuestro gran amor Muy pronto lo olvidaste Y me quedé Y me quedé en el bar Llorando mi dolor Llorando por tu amor Cómo borrar en estas páginas Del alma A aquellas horas Que contigo yo escribí Mi corazón Sin yo querer Perdió la calma Y la esperanza Ayer cuando te vi Cómo salir Del laberinto En qué camino Si no me das Jamás tu mano Para andar Cómo aceptar Frente a la vida Mi destino Si en esta vida No te dejaré De amar Sentí mi corazón Temblar de la emoción Ayer cuando pasaste Y te quise decir Mil cosas sin hablar Pero no me miraste Y me quedé en el bar Llorando mi dolor Llorando mi dolor Llorando por tu amor Cómo volar Cómo volar en estas páginas El alma Si en esta vida No te dejaré de amar Cómo borrar en estas páginas Del alma A aquellas horas Que contigo yo escribí Mi corazón Sin su querer Perdió la calma Y me quedé en el bar 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 El cadáver de mi amor Ay, qué perón tan frío Qué soledad, qué dolor Solo quedan cuatro siglos También de luto vestidos Igual que mi corazón Cómo sobra pagarás Y será tu perdición Que nadie pueda quererte Igual como lo hice yo Y tendrás que responder Ante el tribunal de Dios No se matan tú en el pez Y tú mataste mi amor A través de la montaña Voy cargando desde ahora Y llegaré con mi llanto Esa tumba y esa cruz Ay, qué cortejo tan frío Qué soledad, qué dolor Solo quedan cuatro siglos También de luto vestidos Igual que mi corazón Como sombra pagarás Y será tu perdición Que nadie pueda quererte Que nadie pueda quererte No se matan tú en el pez Y tú mataste mi amor No se matan tú en el pez Y tú mataste mi amor Seguro mujer Que hoy eres feliz Que nada de ayer Hoy te hace llorar En cambio yo No puedo decir Que soy feliz Ni que te olvide Tú con él El tiempo corre Yo te espero Pero tú con él Ya no recuerdas Mis locuras Ni el amor aquel Estás tranquila Lo mereces Siempre fuiste bien Tú con él No me sorprende Sospechaba Terminar así Yo solamente Fui la excusa Para hacerle ver Que tú podías Si querías Vivir sin su amor Perdóname No me di cuenta De ese juego Y me enamoré Después fue tarde No podía ya volver Atrás Y te quería Cada día Mucho más Seguro mujer Que hoy eres feliz Que puedes hacer Lo que quieras tú Tú con él Ya me han contado Que estás linda Mucho más Que ayer Que no me odias Y preguntas Siempre algo De mí Al fin y al cabo Un poquito Yo me hice querer Disculpame Disculpame Aquellos celos Tan intensos Que sentí Por ti Estaba loco Casi loco Por aquel Amor Que al poco Tiempo Para siempre Lo perdí Que al poco Lo que te Quiero Que ayer Quiero Que al poco Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que es un sufrir, no crees tú, que es de verdad, no hay compasión en mí. Tus ojos sin luz, que no ven mi amor, lloran sin razón. Yo te alumbraré y podrás tú ver por mis ojos el amor que ayer me... Y no habrá noche en tus ojos, el día lo hará mi amor, y aún no crees en mí. No, no es piedad por ti, pon tu mano en mi pecho y verás que con qué fuerza late mi corazón, por ti. Tus ojos sin luz, que no ven mi amor, lloran sin razón. Yo te alumbraré y podrás tú ver por mis ojos el amor que hay en mí. Y que hay en mí. Ahora que ha pasado el tiempo y vuelves a pensar en mí. Ahora que tú estás sufriendo lo mismo que yo ayer sufrí. Ahora yo te pido que le des olvido pronto a tu loco amor. Porque no vale la pena que volvamos a empezar. Es mejor que terminemos aunque tengamos que llorar. Serás solo un recuerdo con un poquito de miel. Serás solo un recuerdo que irá bajo mi piel. Porque no vale la pena que volvamos a empezar. Es mejor que terminemos aunque tengamos que llorar. Ahora que todo es distinto y el otro amor ya te olvidó. Ahora que te has dado cuenta recién de quién he sido yo. Ahora te lo ruego que apagues el fuego que quedó de nuestro amor. Porque no vale la pena que volvamos a empezar. Es mejor que terminemos aunque tengamos que llorar. Serás solo un recuerdo con un poquito de miel. Serás solo un recuerdo con un poquito de miel. Serás solo un recuerdo que irá bajo mi piel. Pero no vale la pena que volvamos a empezar. Es mejor que terminemos aunque tengamos que llorar. Porque no vale la pena que volvamos a empezar Es mejor que terminemos La casa está triste, murió la vecina Dejando en el mundo lleno de dolor A mi pobre amigo y a la pobre nena Que era el padre angustiado, así preguntó Decime papito, ¿por qué hay tanta gente? ¿Por qué lloran todos y tú también lloras? ¿Por qué hay tantas flores arriba de la mesa? ¿Dónde está la cama? ¿Dónde está mamá? Mirad cuántas velas pusieron los hombres Que allá allá arriba yo quiero mirar Es mi mamita, llamala papito Sele que vuelva conmigo a jugar Papito querido, tengo mucho sueño Álzame en tus brazos, que quiero dormir A mí no me mientas Mamita querida Mamita querida ¿Por qué no venir? La pobre inocente No sabe de pena No sabe la angustia que es un pobre hogar Ella no comprende que su madre Se fue de este mundo Y no vuelve nunca más Y llegó la noche Llegó tanta gente Se calzó la letra De tanto llorar Se durmió en los brazos De su papá querido Mientras su mamita Descansa de paz Es una historia Que prefiero callar Más no soporto Y la tengo que contar Yo no la amo Yo no la quiero Más la prefiero olvidar Yo ya no pienso En el futuro Lo que me podrá pasar Ella me ama Con tanta pasión Se siente dueña De mi corazón Todos sus sueños Son tonta ilusión Que no llegan A lograr mi amor Ese silencio Esa amargura No tendrá cura jamás El desengaño Hablará sufrir Pero se resignará El desengaño Da mucho dolor Pero quizás A veces lo mejor La verdad No se la ocultaré Y que no la quiero Pronto le diré Es una pena Es una pena Es una pena Que la tengo que olvidar Es una pena Que la tengo que olvidar Pero se resignará Pero se resignará El desengaño Da mucho dolor Pero quizás A veces lo mejor La verdad No se la ocultaré Y que no la quiero Pronto le diré La 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 La, la, la... Rogué enamorarme otra vez Para olvidarte Hoy que era el del amor que te di Y no nos comprendimos Tanto sufrí, tanto te amé Y te amé tanto Yo sé que me amaste también Y fuiste injusta Tu celos terrible y mortal El veneno vivida Me dabas amor Y un nuevo dolor Mataste mi alma Entre mi voz y la tuya Escuché Inconfundiblemente Y tus pasos presentí Entre toda la gente Pero mi ruego por fin Se convirtió en realidad Porque una nueva ilusión Y su voz Cayó la tuya Cayó la tuya Yo sé Yo sé que me amaste también Y fuiste injusta Y fuiste injusta Pero mi ruego por fin Pero mi ruego por fin Se convirtió en realidad Porque una nueva ilusión Y su voz Cayó la tuya Ya no soy Ya no soy El que tú amas Pero soy El que llora Cada hora al recordar Cuando juntos Nos miramos sin hablar Por las calles De aquel viejo boulevard Ya no soy El que tú amas Pero hoy Otros labios Ya te dan felicidad Más en mí Siempre serás La eternidad Caminando Por el viejo boulevard Chiquilina Chiquilina El destino Es así Y te alejas Y me dejas Chiquilina Sin tu amor Ya no soy Al que peleabas Por jugar Y celabas Tiernamente Sin cesar Con tu idioma Tan distinto Al decir Caminemos Por el viejo boulevard Chiquilina Ya no soy El que tú amas Pero hoy Otros brazos Ya te dan intimidad Más en mí Siempre serás La eternidad Por las calles De aquel viejo boulevard De aquel viejo boulevard Chiquilina 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 El destino La ra 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 amor, que fuimos tan felices cuando niños, recuerdo aquellas palabras y aquellos ojos y aquellas manos y aquellos labios que una vez entonaron esta melodía, que resultaba ser ideal, y que jamás pudo ser. Si, era la canción que tanto gustaba a nuestros corazones, que no pudo ser jamás, que jamás pudo hacerse realidad. ¿Qué tal, mi amor, qué hermosa estás, te he buscado haberte visto, me arrepiento. Tú me has visto sonrojado como el día, más del brazo de quien yo no conocía. Te quise hablar, te vi temblar, y tus ojos con el llano eran los mismos. Recordaste nuestros sueños de muy niños, recordaste que feliz fuiste conmigo. Aún te amo, aún te amo, no me escuches más, yo me voy por mil caminos, he de andar. Si he soñado tanto tiempo, eso lo comprenderás, no me mires mil caminos, he de andar. Me alejé el lugar, sin mirar hacia atrás, y a la gente mi sonrisa te dediqué. Nadie sabe, nadie sabe que va llorando por dentro, y rogando lo que vi no sea cierto. Aún te amo, aún te amo, aún te amo, no me escuches más, yo me voy por mil caminos, he de andar. Si he soñado tanto tiempo, eso lo comprenderás, no me mires mil caminos, he de andar. La XXXXXXXXXXXXX La, 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 la... Cuántos años han pasado, cuántas cosas han cambiado en la esquina. cuantas tardes de ilusiones guardan nuestros corazones de la esquina hasta el barán derrumbado junto con nuestro pasado cuando éramos amantes pero hoy todo terminó cuantas horas de café hablando de no se que fue una época divina cuantas veces yo te amé cuantas otras te desee recordalo me fascina cuantas veces moriré porque ya no te veré en la esquina son tus ojos, es tu pelo, tus recuerdos como el cielo no termina y aquí estoy casi llorando solo y triste recordando en la esquina hasta el barán derrumbado junto con nuestro pasado cuando éramos amantes pero hoy todo terminó cuantas horas de café hablando de no se que fue una época divina cuantas veces yo te amé cuantas otras te besé recordar lo que fascina cuantas veces moriré porque ya no te veré en la esquina lalalalalalalala La, 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 la...